hola muy buenas tardes yo soy george miembro de el equipo de trading crypto y volvemos a hacer otro vídeo para analizar en concreto una cripto divisa que siempre ha estado entre nuestras favoritas tanto como por proyecto como por estructura que presenta el mercado y bueno aprovechando el cierto color alcista que está adquiriendo el mercado de cripto divisas todo ello condicionado como ya sabéis y en anteriores vídeos hemos explicado a los movimientos del bitcoin desgraciadamente todo el universo cripto tiene una correlación altísima con el bitcoin que creemos que en un futuro irá progresivamente desapareciendo la dominancia del bitcoin todavía es muy elevada y condiciona prácticamente todos los movimientos bursátiles o sea que si queréis hacer trading de cripto divisas jamás podéis dejar de lado los movimientos del bitcoin el bitcoin siempre siempre bien monitorizado y teniendo claro qué estructuras y qué intencionalidad tiene la oferta y la demanda a la hora de operar bueno sin más sin entretenerme más luego pasaremos a analizar un poco lo que ha hecho bitcoin desde que grabamos el primer vídeo que espero que haya sido vuestros agrados hemos tenido muy buenas críticas sin embargo muchas personas nos han pedido que incidiese un poco en él en la metodología pero al ser una metodología un poco distinta no compleja pero sí que tienen bastantes matices creo que iremos progresivamente añadiendo conceptos y viendo cómo funciona y cómo se puede leer el mercado bajo la oferta bajo el principio de la oferta de la demanda y las estructuras que va realizando el precio en los distintos time frames bueno quiero adelantaros que el activo vamos a estudiar es IOTA IOTA dentro del universo de cripto es una cripto divisa distinta se incluye dentro de este universo pero no funciona exactamente igual que el resto no está basada en la tecnología blockchain sino está basada en una tecnología bastante novedosa de hecho la llaman la tercera generación de cripto divisas la primera de la tercera generación funciona bajo la denominación tangel tangel es su algoritmo y tangel cómo explicarlo un poco de manera sencilla la cadena de bloques son los propios mineros que confirman las transacciones y cierran el hash para saltar al siguiente bloque mientras que IOTA es una tarea compartida entonces es lo que consigue IOTA que el escalado que se está produciendo actualmente en el bitcoin se comenta ya que el bloque del bitcoin supera el terabyte cada vez más lento y eso hace que las transacciones sean confirmadas con mayor lentitud sin embargo IOTA tiene la característica que a mayor número de transacciones y a mayor número de participantes la velocidad va a aumentar o sea que es realmente interesante también incluye la opción de smart contracts o sea que es un proyecto bastante interesante y que creemos que puede tener bastante salida en un futuro desde el punto de vista de estructura al mercado basándonos en la metodología Wyckoff Studio VSA que es el volume spread analysis análisis de la vela con respecto a su volumen y otros indicadores que iremos explicando en este vídeo quizás me prolongue un pelín más para explicaros todas las herramientas que utilizo para monitorizar la oferta y la demanda bueno como podéis ver la estructura que presenta IOTA es perdón estoy en el bitcoin todavía me voy a pasar a IOTA está el ordenador hoy que no quiere trabajar vale pues la estructura presente IOTA es una estructura muy similar al bitcoin ¿no? tenemos un un clímax comprador que se produjo en enero y una cierta estructura de distribución hipodérmica que ¿qué significa hipodérmica? una estructura de distribución muy rápida y muy muy volátil donde vemos que tiene una zona vamos a ir a esta vez a utilizar un un pen tenemos una estructura un clímax comprador una reacción automática que donde llamamos automatic reaction un segundo test el mercado en esta fase la fase B crea la causa y luego tenemos un último movimiento de barrida generalmente el profesional o instituciones les gusta por qué les gusta hacer estas barridas de máximos porque date en cuenta que todos los stops de la gente que está corta están aquí arriba entonces realmente el profesional cuando cuando va a iniciar un movimiento siempre intenta abarrar a toda esta gente se produce la barrida de los máximos y a partir de aquí otra mini estructura de distribución y a partir de la caída vamos a borrar un segundito una caída que se produce en una primera onda en una segunda onda y en una tercera una vez que el mercado inicie movimiento vamos a tener que estar monitorizando continuamente pues los puntos donde entra volumen y observamos que en este primer nivel que corresponde a la primera onda ya entra un cierto volumen en la segunda onda observamos que entra un cierto volumen eso sí muy lejos de los volúmenes climáticos que se producieron con la caída esto es un volumen eso es un empapelamiento brutal del mercado aquí todo mientras todo el mundo compraba el clímax alentado por las noticias y por el feeling de mercado pues había gente que decidía que estaba absorbiendo toda esta demanda que entra al mercado para posteriormente iniciar todo este movimiento ¿no? una vez que el mercado inicie movimiento nuestra labor como trader de estructura de Wyckoff aquí estamos en una estructura de 4 horas es ir viendo las posibilidades de reversión del mercado y la reversión del mercado viene marcada un poco por la aparición de volúmenes climáticos tenemos que hacer una comparativa teniendo en cuenta las zonas tenemos que obviar un poco las zonas de clímax y empezar a movernos de los volúmenes que la criptodivisa está está manejando la fase a es una fase de parada según el sistema una fase donde se llega un clímax se produce la reacción automática un segundo test secondary test y a partir de aquí con esta estructura de selling climas automatic reaction y secondary test tenemos definida la estructura de parada posteriormente la fase b igual que aquí ha sido una fase b muy rápida en la fase b se produce el intercambio de cromos es decir aquí la oferta y la demanda se pelean y observamos que el mercado logra romper los mínimos lo cual para nosotros es muy positivo se dilata al mercado y a su vez se produce una mini estructura de acumulación que como podéis ver ha tenido unos resultados fantásticos voy a explicar un poco que otros indicadores tomamos voy a mover el gráfico originalmente teniendo en cuenta de que venimos y voy a explicar los indicadores que tengo aquí debajo no son indicadores como tal nosotros somos bastante retricentes a utilizar indicadores pues de macd media móviles creemos que no explican el mercado no aportan nada los indicadores tipo media móviles macd rsi son indicadores retrasados que van únicamente sobre el precio y bien el precio si te puede aportar mucha información pero la interacción que hay entre el precio y el volumen es una señal o es una interacción que vale su peso porque te está indicando la intención en la que tiene el mercado y bueno los indicadores de Waze que tenemos aquí las ondas de Waze las podéis utilizar en TradingView bastante fácil encontrar lo que hace básicamente es coger esta onda y automáticamente parametrizar y medirte la cantidad de volumen este es el volumen en formato tradicional la cantidad de volumen que ha entrado en toda esta onda evidentemente aquí ya me imagino que os daréis cuenta de que es una herramienta bastante potente porque te permite ver si realmente en movimiento tiene intencionalidad viene con volumen viene cargado de intención y en este caso pues observamos las grandes divergencias que siempre nos ha gustado en esta criptodivisa ha sido la que más adelantada está el resto justo con Ethereum y bueno observamos que en esta onda que hay aquí que termina aquí y que el sistema parametrizar observamos una intencionalidad bajista muy fuerte pero sin embargo el mercado vuelve a dilatar el mínimo de esta estructura pero ¿qué pasa aquí? el volumen baja ¿qué nos está indicando eso? pues obviamente la intención de mandar al mercado hacia abajo con este volumen comparativamente con este nos está sugiriendo que la oferta se nos está agotando es evidente de ver ¿y qué pasa cuando la oferta se agota y hay una estructura que ha dilatado mínimos y que presenta un buen color? pues que automáticamente rota a favor de los compradores es por ello que IOTA siempre nos ha gustado mucho IOTA ha presentado una parada, una dilatación dentro de esta dilatación a su vez se ha producido una estructura acumulativa que ha tenido resultado en una primera onda si bien es cierto que nosotros pensamos que IOTA iba a seguir subiendo la caída de Bitcoin de hace como un mes frenó en seco todo el movimiento del resto del criptomercado y bueno, no vamos a entrar en pánico hemos detectado nosotros creemos firmemente o el mercado funciona de una manera sencilla de interpretarlo el mercado siempre funciona con un impulso acumulación o parada y otro impulso esto es un principio básico del mercado que se puede aplicar a prácticamente todos los mercados de hecho os voy a enseñar sé que no viene al cuento pero para que veáis cómo funciona este precepto os voy a poner la pantalla del último deal de la semana que hicimos en el petróleo vamos a borrar aquí básicamente buscamos un impulso el mercado consolida el mercado lava este rango de redistribución y el mercado vuelve a ser una segunda pata un segundito de el gráfico el mercado cae redistribuye lava el rango testea y segunda pata es un precepto que funciona en absolutamente todos los mercados el principio de dos patas one leg up consolidación second leg up son muy positivos pese a que ha entrado bastante oferta en este movimiento a la baja vuelvo a repetir iniciado por el bitcoin y otra ha presentado una estructura magnífica para aguantar aquí y subir sin embargo el bitcoin ha frenado radicalmente se ha vuelto a meter en el rango sin embargo no observamos movimientos ya con entrada potente de de oferta sin embargo lo que si vemos que esta entrada es clave esta rotación de los vendedores a los compradores es muy muy clave a su vez utilizamos otro indicador que es el OV es un indicador que mide el volumen va restando y sumando el volumen en función de si la barra es alcista y bajista y observamos también la misma cuestión una entrada de demanda brutal en esta onda de subida y esta onda de bajada como podéis ver no acompaña esa intencionalidad no es equitativamente igual a la potencia de la subida de la entrada de demanda a la subida y eso no hace a sospechar de que el bitcoin había arrastrado al resto de criptomercados pero IOTA sigue teniendo un color alcista realmente importante esta es la estructura en 4 horas vamos a proceder a analizar un poco lo que ha pasado aquí en 30 minutos para que veáis como vamos integrando desde un time frame elevado en este caso de 4 horas vamos a ir entrando poco a poco hacia adentro para observar un poco que nos ha dicho aquí en 30 minutos os voy a poner ahora el chart de 30 minutos vamos a hacer un segundín aquí tenéis vale, vamos a... ahí vemos donde venimos sabemos perfectamente que tenemos una caída bastante importante vamos a observar que estructura ha hecho el precio una estructura que como podéis ver es muy muy similar al resto de las estructuras acumulativas en nuestros vídeos no vais a encontrar ni medias móviles vuelvo a repetir ni RSI ni estocásticos no consideramos que el mercado funcione así el mercado funciona por oferta y demanda compradores y vendedores todos los indicadores medias móviles son basados en precio entonces a nosotros realmente no no nos va a aportar mucho sí que podemos hablar de soporte y resistencia como tal pero soporte y resistencia bajo el concepto de que... de puntos de rechazo ¿no? puntos de rechazo como podéis ver en el perfil de volumen pues la zona que llamamos Cric que es la... la zona clave antes de un salto donde realmente en este caso la demanda ha tenido que hacer un esfuerzo considerable para saltar, apoyar, testear la zona de rotura aquí en un análisis técnico clásico podríamos hablar de resistencia nosotros lo vamos a hablar de Cric de zona última donde los vendedores porque venimos de un mercado cayendo van a defender la zona para intentar mandar el precio más abajo que suele coincidir pues con puntos de bajo volumen como podéis ver utilizamos los perfiles de volumen no solo el volumen en vertical sino también horizontal para ver estas zonas de bajo volumen y estas zonas de bajo volumen suelen coincidir con puntos donde la oferta en este caso aprieta, aprieta para mandar el precio más abajo estructura clásica de... de... de Wyckoff de reacumulación la que más... la que más me gusta eh... porque es la que más me gusta tiene claramente una zona de parada con un volumen climático la reacción automática un secondary test a su vez que también tiene un volumen decreciente o sea que te está indicando que ya la participación está bajando incluso en el... en el Waze vemos que las ondas tienen menor participación primera señal importante de... de que la intencionalidad bajista cae y una fase B donde se produce el intercambio de cromos y por último un Spring que lo que hace básicamente esto es un engaño de mercado hemos marcado como zona clave la zona de parada del Selling Clima y Secundary Test y vemos que el mercado dilata pero dilata sin intencionalidad ¿no? donde observamos que no hay intencionalidad lo observamos también no solo en el... en el Waze Indicator sino... vemos claramente que hay una divergencia precio y volumen el precio cae pero no entra más gasolina bajista señal no solo con la estructura que estas son estructuras que más... ojartaréis de verlo en nuestro análisis sino también indica el volumen que no hay más intencionalidad bajista a partir de ahí cuando se produce el Spring tenemos un fuerte movimiento hacia arriba hasta la zona del Crick esto lo vamos a denominar Signs of Strengths SOS y a partir de ahí lo más común es que el mercado salte rompe el Crick ha tocado la proyección 1.6.1 hemos colocado la zona de proyección justo en el Low Volume Node el mercado testea la zona y a volar ¿qué vemos? ¿porque somos tan positivos en IOTA? porque hemos visto una caída de la participación de la oferta importante y como podéis ver mirad como vienen de cargada todas las ondas hacia arriba realmente es muy muy significativo tanto en Waze como en el OV en Balance Volume Indicator como ha entrado la gasolina alcista como han entrado los toros a levantar al mercado cuando el mercado todo el mundo lo ha dado por perdido caía, caía el mercado hace una estructura de parada intercambio de cromos lavada de mínimos pum gasolina hacia adentro mercado cuando estos dos tipos de estructuras combinadas con análisis de volumen el OVV Waze volumen clásico se repiten vuelvo a repetir en absolutamente todos los mercados son estructuras repetitivas en timeframe de 30 minutos de un minuto el gráfico que os he enseñado antes del petróleo es un gráfico de 5 minutos de ultra trading ultra rápido se repiten una y otra vez o sea que debéis empezar a coger familiaridad con este tipo de estructuras bueno el mercado frena tira incremento de volumen en las ondas alcistas tenemos sentimiento claramente alcista aconsejamos mantener posiciones sin IOTA y esperar cualquier tipo de retracción o de corrección para entrar al alcista simplemente creo que IOTA es un cañón y no solo por la tecnología que tiene por detrás sino a nivel técnico es de las de las más interesantes y bueno nuestra perspectiva más a largo plazo es que esperamos que este que esta entrada de demanda que se ha producido en el en timeframe más más pequeños que corresponde a justamente a a esta zona sea capaz de llevar el precio al menos hasta el CRIC hasta la zona donde ha habido pues previamente lo rechazo un rechazo un rechazo un rechazo me vuelvo hacia adentro que sea capaz de llegar a esta zona y siguiendo la la proporcionada de mercado y creyendo pues en la teoría de al menos dos impulsos aquí tienes uno aquí tienes dos y aquí tienes tres de bajada nosotros consideramos que este es el primero y que este será el segundo sin embargo tiene que venir apoyado por movimiento del Bitcoin pero creemos que IOTA está dentro de nuestras favoritas estructura 30 minutos se observa clara entrada de demanda el mercado tirado con contundencia esperamos movimientos hasta el CRIC en el CRIC que se produzca algún tipo de sacudida y hacer esta segunda pata aquí que marco proporcional a la primera así que nada más este es todo el análisis que podamos hacer de IOTA poco a poco introduciendo conceptos de la metodología de Wyckoff análisis de volumen USA OV proyecciones conceptos de lo que es el CRIC conceptos de lo que es un Sering Climax concepto de lo que es un Spring que siempre lava mínimos concepto de SOS que es Science of Strength Jack es el salto le llamamos jump out of the CRIC y poco a poco introduciendo todos estos conceptos de Wyckoff que están homogenizados que muchos operadores de Wyckoff utilizamos exactamente los mismos conceptos y os animo sobre todo vuelvo a repetir a tener un trading profesional serio los mercados de criptodivisas no son un casino no son meto 3.000 euros y voy a tener 30.000 mañana no soy voy al banco a pedir un préstamo porque me voy a ser millonario los mercados criptodivisas funcionan exactamente igual que otros mercados que yo precisamente opero euro dólar petróleo sp500 oferta y demanda estructuras encuadrar las estructuras de 4 horas analizar bueno esto es mi estructura de 4 horas paso 30 minutos para analizar lo que hay aquí dentro la entrada la intento afinar en 5 minutos tener un plan de trading tener un esquema mental de lo que está ocurriendo en el mercado de las fuerzas que no sólo mueven el mercado en el muy corto plazo sino tenemos que saber mirar a la izquierda al gráfico de dónde venimos qué está haciendo el mercado qué estructura desarrolla y poco a poco cuando se tienen todos esos conceptos y todo el picture y toda la imagen completa pues uno se enfrenta al mercado con una mayor probabilidad de tener un movimiento a su favor el resto de cosas pues es un poco jugar al azar el cruce de una media a 50 con una a 200 si después si habéis visto todo mi análisis entero en este vídeo pues no tiene no cabe no cabe en un análisis así realmente a mí un cruce de media no me dice absolutamente nada y un RSI sobre comprado a 70 cuando puede permanecer a 70 durante meses en un gráfico de 4 horas o semanas a mí no me aporta absolutamente nada así que nada sin dilatarme más espero que os haya gustado el vídeo iremos publicando nuestras perlitas en el mercado de criptodivisas estaremos monitorizando el Bitcoin que como ya he dicho es el que va a marcar todos los movimientos del resto de criptomonedas ah bueno sí añadir que nuestro compañero Oscar ayer realizó un análisis de EOS EOS es el cañón del mercado EOS ha conseguido hacer su repropia está metida en desarrollo de negocios y realmente tiene un proyecto muy interesante y este proyecto interesante se ha venido reflejado en las estructuras que ha estado marcando el mercado un segundito voy a enseñar la que la tenía por aquí tengo tantas criptodivisas que analizo que al final a ver si me lío EOS EOS está subiendo un 14% desde que dimos el análisis vuelvo a insistir en el en el precepto de un movimiento consolidación siguiente movimiento creo firmemente que el mercado funciona en al menos dos patas distribución hipodérmica acumulación para seguir siempre vamos a tener en cuenta niveles previos donde ha entrado oferta conseguimos que el mercado pueda llegar a ser así corregirá irá a testear máximo estamos barajando el escenario evidentemente aquí en esta zona donde ha entrado oferta previamente el mercado encontró la reacción esperaremos una retracción y si vuelve a reacumular en cinco minutos lo enteraremos para seguir hacia arriba pasamos al gráfico de 30 minutos para que veáis como Oscar bien bien definió esta estructura de reacumulación en 30 minutos se ve muy muy clara una estructura maravillosa la verdad no voy a alargarme mucho porque ya nuestro compañero lo hizo bastante bien parada reacción spring fase de parada fase B intercambio de cromos donde dilata mínimos y si bien es cierto que la fase C no consigue dilatar si que te hace una especie de sacudida un TCO lo denominamos como terminal shakeout el mercado aquí ya mostró una señal de fortaleza tremenda que lo vemos en el Waze de entrada de demanda brutal lo vemos en el VV entrada de demanda brutal el mercado llega al CRIC como podéis ver el CRIC viene marcado por zona de rechazo aquí no es capaz de llegar aquí si dilata sacudida y tira las sacudidas son siempre muy muy presentes tanto en distribuciones que te lavan el máximo para caer como en en las acumulaciones aquí podríamos decir que la que la el Spring lo tenemos en la fase B pero si tenemos un movimiento despedida el mercado generalmente antes de romper toda esta estructura que tenemos aquí que es una estructura acumulativa generalmente siempre hace un movimiento despedida ¿no? el mercado se despide barriendo un poco todos los largos avariciosos que se han montado aquí me los sacudo ¿por qué se hacen ese tipo de sacudidas? pensad que toda la gente que ha comprado aquí son potenciales ventas cuando el mercado vaya subiendo a estos niveles entonces ¿qué hace el profesional que tiene músculo financiero? se los saca saca a toda esta gente porque toda esta gente que ha comprado aquí son potenciales ventas aquí arriba y lo que va a hacer es frenar frenar el precio cuando intenta subir entonces ¿qué hace el profesional? los sacudo fuera todo el mundo los baja del autobús y cuando está todo el mundo fuera tira es por eso que muchas veces nos desesperamos cuando el mercado lava máximos lava mínimos y automáticamente lava un mínimo y tira hacia arriba ¿qué es lo que consigue el profesional? pues captar todos los stops en este caso todos los stops de la gente comprada son ventas ventas a mercado para cerrar sus largos el mercado el profesional tira al mercado todos los stops de los comprados son ventas y el profesional ¿qué quiere hacer? comprar además estos stops de ventas le vienen de lujo para iniciar movimiento potente hacia arriba es por eso la dinámica del mercado y es muy bueno esperar este tipo de sacudidas porque tenéis que estar pendiente de eso ¿cuál es la diferencia a lo mejor cuando no es una sacudida? pues a lo mejor el mercado rompe un mínimo y no hace así cuando no es una sacudida cuando no es aquí venimos apoyados por toda esta estructura de acumulación pero se puede dar el caso por ejemplo del que el mercado rompa y en la retracción de la rotura se vea claramente que el volumen disminuye y el mercado continúa pero cuando se produce una vuelta nube con un test a la zona de rotura y hacia arriba es una señal inequívoca de que comprar ¿dónde compramos? generalmente siempre esperamos que haga un test a la zona de rotura suele ocurrir con bastante frecuencia observamos que en la retracción el volumen de la caída disminuye con respecto a la demanda que ha entrado anteriormente y nos montamos aquí hay que hacer las cosas con calma y observar y ver los pequeños matices que te ofrece el volumen el volumen el gran olvidado por todo el mundo dejaros de ver medias móviles de RSI estudiar el volumen estudiar las ondas aquí veis claramente que hay una caída de participación de la oferta y aquí hay un incremento de la participación de la demanda esto es una caída esto es una rotura de este mínimo falsa porque es que no hay oferta la oferta va disminuyendo y de repente rota a favor de los compradores por eso os animo a prestarle vital importancia al estudio del volumen el volumen es nuestro espía es nuestro chivato de la intención que tiene el mercado así que nada en EOS quizás podríamos esperar un movimiento retractivo hacia la zona del cric para seguir subiendo y poco más la verdad que un movimiento interesante os animo siempre a hacer un trading defensivo si habéis comprado EOS poneros siempre a ver en el mercado está lleno de oportunidades las oportunidades surgen todos los días y más vale estar protegido que de repente el bitcoin se carga un 3% y vuestra posición ganadora se convierte en una operación perdedora y eso es un golpe psicológico en el trading que hay que evitar a toda costa hay que vivir tranquilo y si no funciona pues a por otra pues muy bien espero que os haya gustado un poco este vídeo de IOTA del movimiento que ha tenido EOS posterior al vídeo un par de conceptos técnicos de volumen patrones de entrada y de salida y bueno iremos comentando más cosillas no dudéis en compartir y en dar like o incluso dar algún comentario alguna crítica o pedirnos que analicemos alguna criptodivisa sin otro particular aprovecho para darnos un cordial saludo hasta luego muy bien chico chico y chico quince chico chico ¡Gracias!